Así es amigos, este video va a tratar sobre mi historia de como fue que hackearon AlanFull98 Hola Lobos y Lobitas, sean bienvenidos a este nuevo videote El día de hoy amigos, por fin tenemos de vuelta el canal, ya está todo resuelto Y entonces amigos, en este video voy a explicar que pasó con el canal, por qué cambió de nombre, por qué cambió de foto Y por qué estuve ausente una semana, entonces bueno amigos, vamos a comenzar Primero quiero poner en contexto a todos los suscriptores que no se enteraron de lo que pasó con el canal Ya que pues no subía videos, entonces pues ese fue el motivo de que muchos no se dieran cuenta de que estaba hackeado el canal Si amigos, estuvo hackeado el canal una semana, pero bueno, todo comenzó un 12 de septiembre Que me estuve hablando con una empresa amigos, una supuesta empresa Que era para hacer un pequeño comercial dentro de mis videos de 30 segundos Y ya pues la empresa me proporcionaba la aplicación y todo, entonces pues yo acepté el trato Me estaban disponibles, primero me vendieron muy bien su página y todo amigos Entonces pues yo creí, creí la verdad, porque si era una empresa que era así muy creíble Entonces pues ya no me dijeron que tenía que descargar un programa Para que yo pudiera ver el programa, obviamente y hacer la promoción de su programa Entonces pues yo me descargué el programa Y pues bueno, antes que nada quiero aclarar que el programa yo lo iba a descargar en la mañana Fue el 15 de septiembre en la mañana, yo lo iba a descargar Pero se me olvidó descargarlo, entonces le mandé un mensaje a mi hermano Que si lo podía hacer, porque los de la empresa, la supuesta empresa me había dicho Que lo tenía que descargar antes de las 12 del día, porque si no el código de creador que me habían creado Pues este, si iba a caducar, entonces pues yo le marqué a mi hermano Le dije que si me puede ayudar a descargar ese programa Para que pues obviamente no perdiera el código de creador que me habían creado Y pues ya resulta que le marco a mi hermano, mi hermano lo descarga Y entonces a partir de amigos empezó la tragedia El programa ni siquiera agarró, yo creo que fue un programa para robarme mi cuenta obviamente Pero fueron muy listos ya que el programa decía que no era compatible con el Windows Que yo tengo el Windows 10 Y entonces el programa decía que era para Windows 8 Entonces pues bueno, yo dije bueno, pues les voy a mandar un correo a tales personas Para que les diga que no me funcionó su programa Y ya amigos, a partir de ahí en mi vida me volvieron a escribir Y pues ya a partir de ahí amigos me llegaban a mi correo Dos pequeños mensajes de que mi correo había sido modificado Y que el inicio de sesión en dos pasos ya había cambiado también el número Entonces pues yo me espanté muchísimo Porque pues obviamente yo no lo había hecho Yo estaba en el gimnasio, de hecho aquí voy a hacer una pequeña recreación ahorita Y entonces pues le marco a mi hermano, le digo que si él había cambiado algo Porque me habían llegado tales correos a mi correo Y entonces después de ahí amigos le digo a mi hermano que intente cambiar las contraseñas del canal Para que obviamente pues si lo intentaron hackear pues ya no puedan hacer más Entonces mi hermano lo primero que hizo fue desinstalar ese programa que había instalado Que me habían mandado esa empresa Lo desinstaló, reinicio la computadora Y creo yo eso fue de mucha ayuda porque no pudieron hacer más cosas más que lo del canal Y ya después de ahí yo me salí corriendo del gimnasio Me salí corriendo y me vine para la casa Para ver que pasaba Entonces bueno amigos ahora si vamos a hacer una pequeña recreación Y ya comenzamos con la historia ¿vale? Yo estaba aquí en el gimnasio y acababa dándole duro ¡Oh si! ¡Levanta esa pesa! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Crack! Ya lo estaba levantando entonces pues me llegan Yo estaba aquí justo donde están estas mancuernas Pues me llega el mensaje de que habían cambiado el correo y todo Yo me quedé así de what Y entonces me vine a sentar a esta banquita Y dije vaya ¿qué está pasando? Y entonces después ahí ya fue cuando le mandé el mensaje a mi hermano Que si le había hecho algún cambio Y pues no amigos entonces ya me fui para un lugar donde no pudiera este pues haber ruido Yo estaba solo en el gimnasio pero pues había un poco de música Entonces pues me fui a un lugar donde no hubiera nada nada de ruido Le marqué a mi hermano y entonces ya me le dije ¿no? Que si él había cambiado algo y no Entonces me fui corriendo rápido a la casa Dije no Alan me está hackeando el canal a ver si no me borran los videos Entonces ya no llegué a la casa Me vine corriendo por acá papá papá Dije ya llegué mamá y me fui directamente a la computadora Y si amigos efectivamente había perdido el control del canal Ya no podía iniciar sesión ya no este podía haber nada absolutamente nada del canal Entonces la verdad amigos si me espanté muchísimo Porque imagínense el trabajo de 6 años o 4 la verdad no me acuerdo Pero imagínense perder su trabajo de 6 años que tanto tiempo han dedicado Tantas horas de desvelo y todo Todo el tiempo que han dedicado al canal Imagínense perderlo en un minuto Pues eso me pasó ¿saben como que se siente? Como cuando pierdes tu celular Y no lo encuentras Pues así lo así sientes Pero aumentado al mil por ciento Y entonces amigos ya después de que Pues ya no vi que habían hackeado el canal Lo que hice fue rápidamente Contactar a YouTube A los contactos que yo tengo de YouTube A una que conocí en un evento que fui Hace mucho tiempo Le mandé un correo Le expliqué todo pero no me contestaba Entonces pues ya no hice un tweet Que unos de ustedes lo vieron Que fue cuando Etiqueté a YouTube Y ya YouTube directamente me mandó un Pues un mensaje ¿no? Para que me pusieran en contacto Y pues ya amigos ya a partir de ahí Pasaron los días Hasta justo hoy Que es 22 de septiembre Pues pude recuperar el canal La verdad fue muy poco tiempo amigos Fue solamente una semana de desaparición Pero bueno lo vamos a poder recompensar Con muchos videos Que por cierto cuando suba este video Como a las dos horas Vamos a subir uno nuevo ¿eh? Así para que estén al pendiente Y pues nada amigos Esto es lo que pasó con mi canal Como digo Si tú eres un creador O recibes algún correo De una empresa Que te dice De que descargues alguna cosa amigos No lo hagas Porque si no Vas a terminar hackeado tu canal Y hasta más cosas ¿eh? Por cierto yo solamente Tenía vinculado a ese correo el canal No me pudieron hacer más cosas Y pues nada amigos Igual les estoy muy agradecido De que no se hayan borrado ningún video Porque imagínense Solamente cambiaron el nombre Y la foto Y la verdad eso es casi nada Más bien nada Porque imagínense borrar todos los videos Ahí si me hubiera estado más difícil Y pues nada Si el consejo que les doy amigos Es que ustedes reciben un correo Con algunas especificaciones Así de que Tienes que descargar un programa O de que O cualquier cosa amigos De que tienes que descargar Directamente con un link Que ellos te manden Di que no Y más bien no lo Ni siquiera abras el link Porque si no Ya vas a valer el popo Y pero si Una cosa es que te digo Que antes de que aceptes Cualquier campaña Mejor te Investigues la empresa Investigues Los links oficiales De su página Sus redes sociales Para ver que todo sea Real Y pues nada amigos Ese es el único consejo Que les doy Que no acepten Empresas O correos Que no estén Este obviamente Con páginas oficiales O links directos A sus cosas oficiales Y pues nada amigos Esto es todo por hoy Ya tenemos El canal de vuelta Ya hay próximos videos Este programados Para esta semana Y pues espero Que las apoyen muchísimo Para que podamos Retomar el canal Y también amigos Quiero invitarlos A que me sigan En mis redes sociales Para que no se pierdan De ningún mensaje O alguna notificación Como fue en este caso El hackeo del canal Para que no se pierdan Y estén al tanto De todo lo que pasa Aquí en el canal Así que bueno amigos Nos vemos En un próximo video Que va a ser En unas dos horitas Para que estén al tanto Así que nos vemos En un próximo video Hasta luego Lobos Bye bye